En cada barrio hay por lo menos un loco, el del nuestro se llamaba Sebastián Lavaba autos y hacía de todo un poco para ganarse el pan Sebastián tenía una novia imaginaria y con ella discutía sin cesar Se ataba al cuello una capa hecha de tragos y corriendo por las calles lo escuchábamos gritar Sebastián si me quieres conquistar, solo las estrellas bastarán Solo las estrellas bastarán, solo las estrellas bastarán En cada loco hay por lo menos un sueño, ser amado era lo ideal de Sebastián Con papel, tela, cartón y mucho empeño comenzó su plan Por amor alucinado, implacable, fue creando la más grande supernada espacial Para irse con su novia de este barrio de mierda hacia el mundo sideral Claro que sí, siempre hay un loco como Sebastián en cada barrio En cada sueño hay por lo menos un drama Y en la angustia se enredaba Sebastián Una noche cuando con el cielo hablaba Sobre el horizonte vi una luz cruzar Feliz grito espérame Y lo vi correr lanzándose en el mar Tratando aquel destello recoblar Porque solo las estrellas bastarán Sobre la arena sucia de la playa del mercado Hay una vaina que parece un proyectil De sus alas cuelga una capa de trapo De su sombra una soledad sin fin Un odio imaginaria aún lo espera Por las noches de ese guardia frente al mar Nadie la conquistará Nadie la conquistará A ninguna otra ilusión se entregará Fiel al rojo que le dio la eternidad Porque solo las estrellas bastarán 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 Gracias por ver el video